Cuando de veras se quiere el miedo es tu carcelero Y el corazón se te muere si no te dicen te quiero Y cualquier cosa te hiere como a mí me está pasando Que me despierto llorando con temblores de agonía Porque tus ojos me veía y ese color de tu pelo Aún dormía me dan celos, gitanos, gitanos del alma mía Miedo, tengo miedo, miedo de quererte Miedo, tengo miedo, miedo de perderte Sueño noche y día que sin ti me quedo Tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo Sueño noche y día que sin ti me quedo Tengo vida mía, miedo, hay mucho miedo Hay mucho miedo, hay mucho miedo Hay mucho miedo